Este es el momento de que la juventud despierte No permitas que el vicio destruya tu vida Solo Jesús puede libertarte Y un padre está desesperado por la adicción a las drogas de uno de sus hijos Quien tiene dos años consumiendo la droga conocida como HH Ya no sigas más, consumiendo eso Tu vida la destruye, mírate en un espejo Buscarte en Jesucristo, Él te puede salvar Porque Él vino a dar su vida para darnos libertad Ya no sigas más, consumiendo eso Tu vida la destruye, mírate en un espejo Buscarte en Jesucristo, Él te puede salvar Porque Él vino a dar su vida para darnos libertad Yo no traigo la Coca ni Metra, tampoco la H ni Crack Yo traigo palabras de vida, de aquel que te puede salvar Tú me dices que todo está bien, eso el diablo te hace creer Tu familia cada día sufre mucho más cada vez que te ves Sí, por eso amigo tú tienes que aceptar Al que dijo yo soy el camino, la luz y verdad Él puede todas tus heridas sanar Porque Él vino a dar su vida para darnos libertad Ya no sigas más, consumiendo eso Tu vida la destruye, mírate en un espejo Buscarte en Jesucristo, Él te puede salvar Porque Él vino a dar su vida para darnos libertad Ya no sigas más, consumiendo eso Tu vida la destruye, mírate en un espejo Buscarte en Jesucristo, Él te puede salvar Porque Él vino a dar su vida para darnos libertad Ya todo lo has intentado, humanamente no has podido El tiempo del cambio llegó, abra tu mente y corazón Cristo es la solución, Él su vida la entregó Para darnos salvación y recibe liberación Sí, por eso amigo tú tienes que aceptar Al que dijo yo soy el camino, la luz y verdad Él puede todas tus heridas sanar Porque Él vino a dar su vida para darnos libertad Ya no sigas más, consumiendo eso Tu vida la destruye, mírate en un espejo Buscarte en Jesucristo, Él te puede salvar Porque Él vino a dar su vida para darnos libertad Ya no sigas más, consumiendo eso Tu vida la destruye, mírate en un espejo Buscarte en Jesucristo, Él te puede salvar Porque Él vino a dar su vida para darnos libertad Así es, si elijo os libertare Seréis verdaderamente libres San Juan 836 Atalaya, José el Embajador Lírica celestial, una vez más Llevando el mensaje de lo alto Desde Carili Record Producción Llevando la respiración Gracias.